Cabello teñido al tono. El Palomo Alberio Usuriaga. Ahí está, la figura esperada por la gente del Albo en la noche. El saludo de Marcelo. ¿Sí? Yo creo que no quiere perder eso ahora. Mira esto. Además de sacrificio... ¡Un golazo! ¿Qué le pasa a él? La calidad intacta. Hay cosas que no se pierden con el paso del tiempo, con los errores que uno pudiera cometer fuera del terreno de juego. El que tiene calidad, la tiene y para siempre. Los músculos por ahí se cansan. Pero el cerebro, el instinto y el talento siguen permanecen. Yo digo que es más una cuestión intuitiva que otra cosa, ¿no? Porque por allí le puede quemar la fosa nasal, le puede quemar alguna neurona, pero esa cuestión intuitiva sigue estando algo, ¿no? Miró la arquera, está casi sin pranza, Rosa Olomero. Sí, como en una práctica. Como en una práctica. A lo grande, a lo campito. A lo campito. Los hinchas de General Pallona se vienen contra el adambrado. La felicidad invadía al hincha algo y uno quisiera que...